Música Nunca pensé que doniera la democracia Cuando se entierra en el medio de uno y el sí Y si ella no te conviene aquí Estás dejando sin corazón Y el cero de razón hay que abrir el servicio que hoy renunció Y el negocio de suyo se traba Yo soy reivacunada, la cuerda de batalla Cuando se entiende que no es un amor de risa Si el llanto es quien sonrisa, tu cielo es tu madre Y yo soy reivacunada, la cuerda de batalla Olvente a un marx y la cuerda de batalla como un pochín de tiempo que te haré salir y los que están tendrán que partir he pasado por mi aire que hay una denuncia que hoy tenemos yo a tus negocios si no se pasaban casadas ni vacunadas a prueba de patas porque me quedo como una niña sin grande y sin sonrisa que siempre tu madre fuera de mí me deja fuera de mí todo esto no es así para mí no sé cómo se puede ya decir que no es así es tan patético, neurótico, sorbídico, psicótico continuo a la vez un poco más de pez sigo peleando escapar y no sale al revés pero voy a invitarlo una nota después un vistazo, sin patrican que llama en sets que pierdo pero yo lo mismo sigos todos tienen que dar como que... me llamo y sonido que estaba aquí con bake Que no me importaría Si yo soy tu madre Muy dono, muy dono Loco y serán